¿Por qué digo en Junts si quieren decir trencats? El proyecto político de Artur Mas es muy claro. Pretende que seáis catalanes renunciando a ser españoles y europeos. Y los socialistas decimos que no, que no tenéis que renunciar a nada, que podéis ser catalanes, españoles y europeos. Y por eso os pedimos el voto el próximo 27 de septiembre. Fuisteis vosotros, amigos y amigas, millones de catalanes junto con el resto de españoles, los que hicisteis posible el que tuviéramos la mejor de las constituciones de nuestra historia. La Constitución de 1978 con otro gran catalanista progresista hoy fallecido y al cual recordamos como Jordi Soletura. Pascual Maragal, Ernest Lluch, Joan Raventós, Jordi Soletura fueron grandes, hicieron grandes cosas. Pero nunca lo olvidéis. Lo hicieron gracias al compromiso político de millones de catalanes y millones de españoles. Porque si vosotros eso no hubiera sido posible. Por eso el próximo 27 de septiembre hay que ir a votar. Porque lo que está en juego es precisamente el patrimonio colectivo que habéis vosotros construido durante 37 años de democracia. Por eso hay que votar al Partido Socialista, para defender vuestro patrimonio. Y mirad, yo no soy conformista. Yo no soy conformista. Ninguno de los que estamos aquí es conformista. Yo miro hacia atrás, no precisamente para regodearme en el pasado, sino sobre todo para reivindicar lo que hemos hecho juntos, lo que hemos hecho unidos y decir que hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestro país. Por eso yo me siento plenamente identificado con este lema.